Un reclamo que hacen desde ATE por la caída de varios talleres en la municipalidad. Obviamente la denuncia y el cargo es contra la propia comuna que dicen de manera arbitraria ha dejado sin efecto varios talleres, lo que implica que se quede sin trabajo esos talleristas. El 7 de febrero nos había dicho el subsecretario de gobierno, Compagnoli, que iba a haber una continuidad de los compañeros talleristas, que iba a incorporar a la gran mayoría y que comenzaban a partir del 1 de marzo. En el día de ayer nos venimos a enterar que han estado llamando del municipio a diferentes compañeros diciéndoles que este año no van a continuar. A esto agreguémosle la vergüenza de que a los compañeros los contratan con una orden de compra. Así que estamos haciendo la presentación al Ministerio de Trabajo y el viernes va a haber un encuentro nacional de abogados donde vamos a estar planteando esta grave irregularidad. Lo que nos han dicho es que decidieron darle prioridad a algunos talleres y a otros no. Si hubiesen hecho alguna consulta en los espacios donde se dictaban los talleres, tal vez tendría un sentido, pero eso no ha sucedido. O sea que ha sido a dedo, de 40 y tantos talleristas que éramos, solo 10 van a continuar. La ley dice que tiene que ser un 4%. Este cupón no está cubierto y igualmente a modo personal me están echando. Las personas pasan, los empleados municipales pasan, los dirigentes municipales pasan y hacen la vista gorda.